Listo. Primero, los tobillos. Entonces, cuatro veces hacia el lado, cuatro veces hacia el otro. Lo mismo del otro lado. Cuatro veces hacia el lado, cuatro veces hacia el otro. Ahora rodillas. Tomas aire. Una, dos, tres. Cuatro. Y luego hacia el otro lado. Uno, dos, tres, cuatro. Siempre con la respiración. Ahora tomas aire. Uno, dos, tres, cuatro. Ahora piernas. Uno, dos, tres, cuatro. Y con la rodilla doblada. Esto también es equilibrio. Uno, dos, tres, cuatro. Del otro lado. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Ahí lo estoy haciendo rápido. Tú vas a tu ritmo. ¿Ok? Los ejercicios tibetanos. Manos al frente. Piernas ligeramente apartadas. Tomas aire arriba. Tomas aire arriba. Botas abajo. Aire arriba. Botas abajo. La respiración es muy importante. Y sigues. Vas contando cuántas veces hasta eventualmente llegar a 40. A tu ritmo. Y si no pudiste la primera vez, llegaste a 20. Perfecto. Y vas aumentando. Luego caderas. Aire atrás. Botas adelante. Cuatro veces. Al otro lado. Bien. Ahora, cintura. Entrelazas manos adelante. Tomas aire hacia un lado. Botas hacia el otro. Luego cambio. Tomas aire del otro lado. De nuevo. Respiración. Respiración. Porque esto es todo de llenarte de oxígeno. Ahora, manos a los hombros. Tomas aire adelante. Exhalas atrás. Cuatro. Ahora, atrás. Tomas aire. Botas adelante. Dos. Cuatro. Ahora, brazos. Tomas aire. Adelante. Botas atrás. Dos. Dos. Y al revés. Tomas aire atrás. Uno. Dos. Tres. Bien. Ahora, muñecas. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Al revés. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Ahora, cabeza. Círculos hacia atrás. Tomas aire atrás. Botas adelante. Uno. Dos. Cuidando. Que todos los músculos se muevan, pero suavemente. Sin forzar nada. Y con mucha respiración. A tu ritmo. Dos. Ya ves el otro lado. Tres. Y cuatro. Ahora, te entrelazas finalmente las manos hacia atrás. Las subes lo más que puedes y vas a ir hacia atrás. Luego, estiras hacia adelante. Y te relajas acá. Ahora, respires un rato. Estiras. Tienes un momento de relajarte y de sentir los efectos de este ejercicio. De sentir la relajación y la nueva energía de tu cuerpo. Y te agradeces por haberte dado este tiempo y este espacio a ti misma. Y tú. ¡Gracias!